Taranguentos, taranguesos, taranguesos, taranguesos Puló, puló, puló Aban Tulkan Tobassan, Aban Tulkan Tobassan, Aban Tulkan Tobassan Manaco, 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 Manaco Esa lobo, eneje, esa lobo, eneje, esa lobo, eneje Ongel, harta, paki, bale, ongel, harta, paki, bale, ongel, harta, paki, bale Lesión, en serio, lesión, en serio, lesión, en serio みんな, te pudo, atrás y si avance mais que Brasil me pinche lesión, 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 lesión lesión즈, lesión, 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 lesión ¡Suscríbete al canal!